Callejón sin luz Quiero vivir para tu amor y no poder Siento que la vida se me va y no me lloras Busco desolado tu calor y aquí no estás Agonía cruel, luego soledad Este llanto mío, nada más No pude más Y en mi afán por llegar era un duende rabundo Y me perdí sin poderte encontrar Por las calles del mundo Y me he quedado como un pájaro sin nido Como un niño abandonado Con mis penas que se agarran como garras y desgarran A mi corazón Callejón sin luz Noche sin final Frío Sombras Gracias por venir con tu perdón Y tu bondad Ya mi pobre vida terminó Y estoy vacío Muerto para el mundo y para vos Mi corazón Agonía cruel Luego soledad Este llanto mío, nada más No pude más Y en mi afán por llegar era un duende rabundo Y me perdí sin poderte encontrar Por las calles del mundo Y me he quedado Como un pájaro sin nido Como un niño abandonado Con mis penas que se agarran como garras y desgarran A mi corazón